Mentejando el día del amigo Y el grito de la siga ¿Qué pasó con el que digo que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada Pero no me importa saber si sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda ¿Qué pasó con el que digo que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada No me importa saber si sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y te pintaron pajaritos en el aire Te juraron a vos amor y no crees Tus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que un día tú me hiciste Y aunque te duele la nena de tus penas Yo me alegro de pintar un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces Y en las relaciones te toca sufrir a veces Así como yo sufrí con ti Y no te a veces Te lo mereces ¿Qué pasó con el que digo que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada No me importa saber si sola te quedas Pero mami, yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Por el engañadora Por el engañador y gorda Y otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Si sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Andá, bueno, hombre Siempre en primero ¿Qué pasó con el que digo que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada No me importa saber si sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Para Franco, para Carla, lo sigo a todos Pocaditos en el aire Te juraron por su amor y lo creíste Tus promesas se quedaron en el aire Esas intentas lo que un día tú me hiciste Y aunque te doy la nena de un carajo Me alegro que el guitarra Me pasas en el blanco y te salió de negro Te lo mereces Las relaciones de yo te ha sufrido a veces Así como yo sufrí porque te he dejado ilusionada Y tantas veces Te lo mereces Javier Ollos, Santana Pasó con el que digo que te iban a pagar con la misma moneda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso se fue? Y te ha dejado ilusionada No me importa saber si sola te quedas sin el país, mami Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda ¡Viva! ¡Sabor! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Mira! ¡Los chabones! ¡Aquí! ¡La banda de los caros de orto! ¡Para Noe! ¡Para Ramón! ¡Venga! ¡Aquí se te cae la paz! ¡Va a rezar el mundo! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba?